Añoranza azul de aquellos caminos que ayer recorrí Embriaguez de amor que en todos los puertos alegre viví Canción del recuerdo que en noches de luna feliz entoné Surcando los mares de playas lejanas que nunca olvidé Hoy quisiera ver tus ojos azules, muchacha del rin Y otra vez cantaré muy juntito a ti mi vieja canción Mis sueños muy lejos se fueran Siguiendo la ruta de una golondrina enferma de amor Mis besos curaron sus males Y una tarde glauca borracha de sol Mi barco verero de nuevo partió Canción del recuerdo que en noches de luna feliz entoné Surcando los mares de playas lejanas que nunca olvidé Hoy quisiera ver tus ojos azules, muchacha del rin Y otra vez cantaré muy juntito a ti mi vieja canción Mis sueños muy lejos se fueron Siguiendo la ruta de una golondrina enferma de amor Mis besos curaron sus males Y una tarde glauca borracha de sol Mi barco verero de nuevo partió Mi barco verero de nuevo partió